¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La sangre de Dios me corre, la puta verdad que aturde, muestra ese valor, cobarde, escribiente y actitudes, sigo dándole de noche pa' mostrarte las virtudes. A ver rapaces, no tú no sabes, acechas curas, hechas curas, como culebras y ratones, soy cazador, garras afiladas igual que un halcón, puta de callejón, billetes a tacón, polvazo de ofertón, 45 y completo bro. ¡Suscríbete! Yo no elijo, subo y bajo, yo hago cinco y debo cuatro, tiro con uno y contento, el cotarro no manejo, zapatito y con el callo, no lo digas yo lo advierto. Fuma rápido, no hay tiempo, siéntate que te lo cuento, son años metidos en esto, cállate, me seto el cuento, les vacío y ahora vuelvo.